Bueno, dos cosas. Por un lado, hacer un llamado al director de tránsito para ver qué es lo que está pasando, porque él la ensaña con una población que está en el lugar 79 del desarrollo humano en Costa Rica, que necesita el apoyo de las autoridades y que en este momento lo que está haciendo es una persecución. Y no solo es una persecución en función de poner los tráficos en ciertos lugares para atajar a los que quieren dar soluciones al transporte cuando no hay un transporte público. Es que si lo hubiese, uno entiende que el flujo de la dirección de tránsito, pero no hay en esas zonas la forma de que la gente se pueda trasladar de un lado al otro. Y el otro tema es el abuso de poder que se pueda estar generando por parte de policías de tránsito a la hora de incluso sobrepasar las potestades que le da la ley y entrar en propiedad privada, que ya sea el propio vehículo para bajar a un chofer o incluso entrar a propiedad privada para bajar las placas. Eso es totalmente desproporcionado y vamos a hacer un llamado a cuentas a la policía de tránsito.